Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este enlace informativo y conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno ofrecerán el balance de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este Día del Trabajador, viernes primero de mayo, el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Román Macaya, y el director de Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín. Iniciamos con el reporte epidemiológico COVID, así que le cedemos la palabra al director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, el doctor Rodrigo Marín. Buenas tardes, doctor Marín. Buenas tardes, buenas tardes, don Román, a todos los que nos escuchan. Ante todo, pues, feliz Día del Trabajador, a todas y todos los trabajadores del país. Al día de hoy se registran seis nuevos casos de COVID-19 para un total de 725 casos confirmados. Con un rango de edad de 1 a 87 años, se trata de 346 mujeres y 379 hombres, de los cuales 651 son costarricenses y 74 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 62 cantones de las siete provincias, sumándose el día de hoy, Golfito, a la lista de cantones con casos positivos por COVID-19. Por edad tenemos 649 adultos, 38 mayores y 38 menores de edad. Se registran 355 personas recuperadas, lo que significa un 48.9% del total de los casos en 52 cantones, con un rango de edad de 1 a los 86 años, de las cuales 174 son mujeres y 181 son hombres. Por edad tenemos 320 adultos, 20 adultos mayores y 15 menores de edad. A este momento se han descartado 8,849 personas. Se registran seis lamentables fallecimientos, todos hombres con un rango de edad de 45 a 87 años. 16 personas se encuentran en este momento hospitalizadas, de las cuales 7 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 57 a los 75 años de edad. Hoy se han procesado un total de 13.529 muestras. Muchas gracias, doctor Marín. A continuación escucharemos el mensaje sobre las acciones que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social en la atención de la emergencia COVID. Cedemos la palabra a su presidente ejecutivo, el doctor Román Macaya. Buenas tardes, doctor Macaya. Muy buenas tardes y un saludo especial al doctor Marín. Quisiera, primero que nada, felicitar a todos los trabajadores del país en este Día Mundial del Trabajador. Hoy es un día muy especial, pero quiero hacer una felicitación muy particular a todos los trabajadores de la salud que están trabajando en esta pandemia. Ustedes son el primer frente de contención en esta pandemia. Les agradecemos no solo por su trabajo, sino por el sacrificio que están haciendo estando ahí al frente y que sepan que todo un país se lo agradece. Y en particular hoy, que es feriado, también quiero agradecerle a todos esos funcionarios que están de guardia, que están atendiendo a nuestros ciudadanos en sus necesidades de salud. Y en eventualidades, como por ejemplo, todos los días están llegando aviones con costarricenses que residen en el exterior, que se están devolviendo al país para pasar esta, digamos, esta temporada de pandemia en Costa Rica. Y hoy no es la excepción, así que hay un avión que estará siendo atendido por funcionarios de SEACO, lo que antes llamábamos CENARE, que estarán atendiendo a todos esos pasajeros que estarán ingresando al país el día de hoy. Hoy quisiera informar que ya se completó todo lo que fue la evaluación de calidad de todos los materiales de equipo de protección personal que nos fue donado por la República Popular China. El 100% de los lotes que ingresaron al país en tres vuelos distintos ya ha sido evaluado y todos los lotes cumplen con nuestros estándares de calidad y con las certificaciones establecidas por la caja. Estas son pruebas que se hacen de resistencia, de estrés físico y de funcionalidad de acuerdo a nuestras especificaciones. El 100% de los lotes cumplieron, ya esos lotes han sido separados y están siendo incorporados a nuestro sistema de administración de inventarios en la caja. Es un volumen total en lo que representa esta donación de casi 5.000 cajas de equipo de protección personal, más de 50 toneladas y 726.000 diferentes piezas de ese equipo de protección personal que ocupamos precisamente para proteger a los que nos protegen, a todos esos funcionarios de la salud que están en esa primera línea de contención. Los insumos que recibimos y que todos cumplen con los estándares de calidad incluyen batas descartables e impermeables, respiradores N95, mascarillas quirúrgicas de uso médico, lentes de seguridad, guantes y botas descartables. Queremos agradecerle a todos los funcionarios del área de almacenamiento y distribución, lo que llamamos ALDI en la caja, por todo el esfuerzo que hicieron en toda esta logística que incluye desde la descarga de los aviones en el aeropuerto, toda la logística de transporte hacia nuestras bodegas, el control de calidad y ahora la inclusión en nuestro sistema de manejo de inventarios. Y también agradecerle a la doctora Nidia Medrano, que es nuestra regente de enfermería, que se encarga de todo ese proceso de control de calidad. Y obviamente a toda la gerencia logística que se encargó de esta operación tan compleja, pero que nos asegura tener en nuestras bodegas el equipo de protección que ocupan nuestros trabajadores. El segundo anuncio que quisiera hacer es que hemos recibido una nueva donación, esta vez es una donación de 60 mil caretas protectoras faciales para uso médico. Esta donación es hecha por la empresa Da Vivienda. La entrega se hizo la gerencia logística esta semana entre el miércoles y el día de ayer jueves y está en nuestras bodegas en este momento. La donación fue entregada por doña Leticia Arguedas, que es la gerente de relaciones públicas de Da Vivienda. En este momento todo está en manos de de nuevo esta área de almacenamiento y distribución de la caja. Y como toda donación, igual pasa por ese control de calidad, donde se evalúa los aspectos técnicos, mecánicos y de funcionalidad de todas estas unidades que nos están donando. Así que muchas gracias a la empresa Da Vivienda. Muchas gracias, doctor Macaya, por su mensaje. Iniciamos con las consultas vía digital de los periodistas que se acreditaron para la conferencia de prensa. El primer colega es de un medio regional, Noticias Fortuna, Marlon Fernández, que me indican ya está listo para realizar su consulta, que va dirigida al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Macaya. ¿Está listo Marlon? Procedemos a escucharlo. Por favor, al colega Marlon Fernández, por favor reactivar el micrófono de su videollamada para poder escucharlo. Marlon, por favor activar su micrófono, porque los jerarcas no lo están escuchando. Ok, tenemos problema con la conexión, entonces vamos a escuchar el audio que nos envió previamente con la pregunta para el doctor Macaya. Muy buenas a todos, mi nombre es Marlon Fernández, del medio regional Noticias Fortuna, la Fortuna de San Carlos, y mi pregunta va dirigida al doctor Macaya. Ante la cercanía y la posición geográfica de la Fortuna de San Carlos con Nicaragua, y sabiendo que contamos con el Hospital de los Chiles y el Hospital de Ciudad Quesa en primera instancia, y con áreas de salud con muy poco personal y espacio en infraestructura, ¿qué medidas se tomarán en caso de retornos masivos de nicaragüenses por esta zona? Buenas tardes. Adelante doctor. Muchas gracias por la pregunta don Marlon, es una excelente pregunta y es algo para lo cual la caja se ha preparado, y no solo la caja, esto es un esfuerzo país interinstitucional, aquí se involucra la Comisión Nacional de Emergencias, seguridad pública, para tratar de manejar lo que podría ser inmigración irregular, y obviamente la caja se ha estado preparando para cualquier eventualidad que pueda surgir en zonas fronterizas. Nuestro gerente médico, el doctor Mario Ruiz, ha estado visitando zonas alejadas para verificar que los protocolos ya están establecidos, que las capacitaciones se han dado, y ha regresado muy satisfecho de lo que ha encontrado. Esta semana, el miércoles, estuvo en San Carlos, en San Ramón, en Grecia, en la semana pasada estuvo en los chiles, en Upala, y en otras zonas. Y hay que recordar que, por ejemplo, el hospital de San Carlos ya cuenta con una infraestructura nueva de servicio de emergencias. Es de las mejores infraestructuras que hay en este momento en el país, en términos de infraestructura de emergencias, y ya en ese hospital, así como en otros, en zonas fronterizas y no fronterizas, se manejan los pacientes de forma diferenciada, o sea, todo paciente que viene con problemas respiratorios es manejado separado al resto de la población de pacientes. Esto es algo que se ha implementado, se ha capacitado a todo el personal, ya está en funcionamiento, en este momento San Carlos ya está atendiendo y tratando un paciente COVID-19, eso lleva días, esta paciente lleva días de estar en ese hospital, así que el personal ya sabe cómo atender este tipo de pacientes. También es importante resaltar que ya San Carlos está realizando las pruebas de diagnóstico localmente, o sea, desde que inició esta pandemia hemos estado tomando muestras de cualquier persona que cumpla con los criterios para la toma de muestras, pero esos análisis de muestras se han hecho en el Valle Central. Ya hemos ido descentralizando esa realización de los análisis de laboratorio. Uno de esos centros es el Hospital de San Carlos, así que el Hospital de San Carlos ya tiene el equipo y los kits para hacer esas pruebas localmente y tener un resultado en 45 minutos después de tomada la muestra. Cualquier paciente que se considere que debe ser trasladado, ya sea al CENARE, porque ahí estamos concentrando la mayoría de los pacientes que no requieren de cuidados intensivos o que requiera de cuidados intensivos en un hospital nacional, es coordinado por medio del centro de operación de traslados que opera en el quinto piso del Hospital Calderón Guardia. Pero todo esto está previsto, hasta el momento no hemos visto esa oleada de ingresos de migrantes, pero estamos preparando constantemente a la institución y especialmente en esas zonas fronterizas para cualquier eventualidad de estas. Escuchamos a Marlon nuevamente que tiene una repregunta para el doctor Macaya. Adelante Marlon. Sí, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. La consulta es la siguiente y es un dato bastante importante. Sabemos que en la fortuna se perdieron más de 10 mil trabajos directos. Que cada uno de esos trabajos represente tres personas, estamos hablando de 30 mil personas que están desempleadas. Gran cantidad de estos son amigos nicaragüenses que posiblemente retornen al país. Consideramos y viendo los números que podrían ser entre 10 mil y 15 mil personas que retornen a la fortuna de San Carlos. ¿Estamos preparados para recibir 15 mil personas y poder darles el soporte médico en caso de que se venga algún contagio? Bueno, de nuevo es una responsabilidad interinstitucional. La caja está preparado para atender los pacientes, o sea, personas que sean diagnosticadas positivas y que requieran de atención médica. Pero también en esto se involucra la Comisión Nacional de Emergencias para cualquier tipo de manejo de poblaciones que ingresen irregularmente. Y está Seguridad Pública que ha incrementado el patrullaje de nuestras fronteras para tratar de minimizar el ingreso irregular de migrantes a nuestro país. Muchas gracias, doctor Macaya. También comentarle al colega Marlon Fernández que en caso de que su consulta no quedara totalmente abarcada, al final de la conferencia podemos redireccionarlo con los colegas de las instituciones correspondientes. Continuamos con la siguiente consulta del medio digital Hoy en Positivo. Y la consulta la realiza el colega Emanuel Miranda para el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y ya está listo, me indican en cabina. Adelante, Emanuel, con su consulta. Buenos días y feliz día del trabajador a todas las personas de la clase trabajadora de este país. Mi pregunta quiere hacer un poco con el tema del trabajo de las personas que están en cuidados intensivos. ¿Cuánto es el tiempo promedio que un paciente está quedando en cuidados intensivos? ¿Y qué protocolos se lleva después de que el paciente sale de cuidados intensivos para su seguimiento a nivel extrahospitalario? Bueno, hay un rango de tiempos en los que puede estar un paciente internado en una unidad de cuidados intensivos. El rango inferior tiende a ser alrededor de una semana. Es raro que esté menos de una semana. Y el rango superior, pues digamos, en la experiencia nacional que hemos tenido hasta el momento, el rango superior fue de casi mes y medio. Pero de los siete pacientes que hoy están internados en unidades de cuidados intensivos, el promedio que llevan esos siete pacientes es de 15.6 días. Esto es algo que monitoreamos día a día porque, obviamente, las características de esos pacientes inciden mucho en cuánto tiempo van a estar con ese apoyo intensivo. Pacientes que tienen edad avanzada o que tienen factores o múltiples factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, cáncer y otras patologías, asma, por ejemplo, tienden a tener estancias más prolongadas. Pero entonces hay un rango, pero el promedio, digamos, de los siete que están hoy en cuidados intensivos es de 15.6 días. Y el protocolo de salida depende también caso por caso. Hay pacientes que al final de su estancia en cuidados intensivos se recuperan tan rápido que salen directamente al hospital. O sea, salen de cuidados intensivos a la casa. Y hay otros que toman, digamos, un paso antes de salir del hospital, que es a una sala hospitalaria, pero que no es de cuidados intensivos. Depende caso por caso. Podría darse también traslados en este momento, como no tenemos saturados nuestros servicios, por dicha, pero si se llegaran a saturar, podríamos estar trasladando pacientes que ya pueden mantenerse con cuidados intermedios al centro COVID, o que llamamos SEACO, para descongestionar las unidades de cuidados intensivos. Muchas gracias al doctor Macaya. También le agradecemos a los dos colegas que se conectaron vía digital para realizar sus consultas en la conferencia de prensa. Continuamos con consultas que nos hacen llegar los colegas de los medios de comunicación. Esta va dirigida al doctor Macaya y viene de Radio Cultural Tilarán. ¿Qué está haciendo la Caja Costarricense del Seguro Social para que no peligre las pensiones de la institución, ya que muchos hoy en día no están cotizando? ¿Con la pandemia se han agravado las finanzas de la institución? ¿Y cuáles han sido los lineamientos que ha tomado a corto, mediano y largo plazo para proteger a todos los pensionados del IBM y régimen no contributivo? ¿Este problema que hay en nuestro país actualmente tiene solución? Sí, el tema económico es uno que se está abordando, tanto en el Seguro de Salud como en el Seguro del IBM. En el IBM recientemente se hizo un nuevo estudio actuarial. Obviamente ese estudio actuarial no contemplaba una pandemia que sucede una vez en un siglo y que la institución de hecho nunca ha enfrentado una pandemia mundial de esta magnitud. Eso impacta las finanzas de la Caja en ambos seguros por la disminución en los ingresos que le entran al seguro, ya sea por cuotas obrero patronales u otros rubros, están ambos seguros. Estaremos evaluando el impacto actuarial, no solo digamos el impacto de corto plazo, de cuánto recibimos de menos en este año, sino qué impacto tiene eso ya en la vida del fondo de pensiones. Eso nos está llevando a discusiones con el Poder Ejecutivo, con la Asamblea Legislativa y tendremos que ver si algunas reformas sean necesarias o nuevas fuentes de financiamiento. En este momento es un poco temprano para definir exactamente cuáles cambios son los que son necesarios, pero sí lo tenemos en el radar, sabemos que hay un impacto y eso se evaluará en el corto plazo mediante ese impacto actuarial y esa discusión tanto con el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa. La siguiente consulta la realiza Costa Rica Noticias y va dirigida para el doctor Marín, pero nos parece que el doctor Macaya al final puede hacer también un reforzamiento del llamado que piden. los cambios en las medidas que rigen a partir de hoy pueden modificarse y por favor hacerle un llamado a la población para que no baje la guardia. Bueno, estamos en una situación mundial, el país ha respondido de buena forma, yo diría que los números que tenemos en este momento son de privilegio, de lujo, pero eso no significa que la pandemia se acabó, de hecho es una pandemia mundial y el virus está circulando en Costa Rica, eso está claro. Vamos a trabajar con relación a la vigilancia estricta de los datos para poder tener alguna liberación de medidas a nivel nacional y en ese sentido vamos a seguir trabajando para tener los datos correctos y ver el riesgo que pudiésemos tener en la liberación de esas medidas. Doctor Macaya, tal vez hacer un reforzamiento a la población de que no baje la guardia. Sí, de nuevo, las medidas de distanciamiento social siguen en pie. El hecho de que tengamos menos nuevos casos por día en estos días que hemos estado reportando versus hace un mes, no significa que no hay riesgo, no significa que no puede haber un nuevo repunte en el crecimiento de casos nuevos. Recordemos que en algún día de diciembre había un caso en el mundo del otro lado del planeta, en Wuhan, China. Y todo lo que estamos viviendo hoy se derivó de un caso, ese paciente cero. En este momento tenemos cientos de casos activos, o sea, con virus circulando en nuestro país y no podemos bajar la guardia. Eso no quiere decir que no hay cierta actividad económica y social, pero tenemos que mantener esos esfuerzos personales de distanciamiento social, de lavado de manos, de no tocarlo en la cara, de no saludar de beso, de abrazo o de mano. Ese distanciamiento físico de las personas que tenemos a nuestro alrededor, teletrabajo en la medida de que su puesto sea teletrabajable y todo lo que podamos hacer para mitigar ese riesgo. Hasta que no haya una vacuna, el juego no ha acabado. O sea, este juego se cambia en el momento que hay una vacuna. Hasta ese entonces tenemos que tener esas prácticas, son unas, llamémoslas, buenas prácticas de cómo vivir en medio de una pandemia. Para el doctor Marín, Delfino.crp consulta. Vista la baja cantidad de nuevos casos diarios que estamos viendo, ¿cómo continúa el trabajo de rastreo epidemiológico? ¿Se ha podido establecer nexo epidemiológico de los nuevos casos? ¿Corresponden a casos locales o importados por costarricenses que arribaron del exterior? Bueno, sí tenemos el nexo epidemiológico de todos los casos. Le damos seguimiento a todos y no solamente a los casos positivos, sino también a los contactos. Es un trabajo de hormiga muy grande que hacen tanto el Ministerio de Salud como la Caja del Seguro Social. Doctor Macaya, puroperiodismo.com consulta. Adicional a lo adquirido en China, ¿qué otras compras urgentes de un sumo sanitario se han realizado? ¿Por qué montos y ante cuáles países están en marcha por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social? Bueno, respecto a todo ese equipo y a todo ese producto que trasladamos de China, queremos recordar que todo eso fue una donación de la República Popular China. Y de nuevo, ya pasó por todo el control de calidad, todo salió bien, y esos materiales vienen con certificaciones de FDA o Comunidad Europea, así que es material de alta calidad. Además de todo ese material que nos trajimos con una logística aérea, hay una logística permanente de adquisición ya de compras por parte de nuestra gerencia logística, de insumos de todo tipo, de equipo de protección personal, de kits para realización de pruebas y todo lo que se requiere para atender una pandemia de esta naturaleza. En este momento ya con órdenes de compra colocados o orden de compra en trámite, tenemos 8.3 millones de piezas de la mayoría de equipo de protección personal para proteger a todos esos trabajadores de la salud que nos están defendiendo en el día a día y que están en esa primera línea de contención de este virus. Todo ese equipo tiene un valor de aproximadamente 10 millones de dólares para que nos demos cuenta de la importancia que le damos a proteger a nuestros trabajadores de la salud. Este equipo viene de Europa y de China principalmente, pero de nuevo siempre estamos en la búsqueda de los mejores oferentes que tengan esa combinación de calidad, buen precio, tiempo de entrega, que sean los que ocupa la institución y que los hacen unas ofertas idóneas para poder colocar los pedidos. La siguiente consulta la realiza la voz de Guanacaste para el doctor Marín. La población de Bagaces está muy preocupada por las posibilidades de que exista un nuevo clúster en el cantón en el que aumentan muchos los casos. ¿Pueden confirmarnos cuántas personas se han realizado en este cantón hasta el momento? ¿Cómo se está preparando el área de salud del cantón para manejar estos posibles nuevos casos? Bueno, es cierto que tenemos un aumento de casos en Bagaces. Tenemos tres casos, los tres en la última semana. Yo quiero dejar claro que los casos están siendo monitoreados diariamente. El seguimiento ha sido el que se ha establecido a nivel nacional. En este momento tenemos identificados no solamente los casos positivos sino los contactos. Tenemos con orden sanitaria tanto los positivos como los contactos y seguimos trabajando en evitar que ese brote pueda ser mayor. Es importante decirle al pueblo de Bagaces que, si bien es cierto, tienen tres casos en esta semana, pues hay que extremar las medidas higiénicos sanitarias en el lugar. Eso es muy, muy importante y que se está trabajando arduamente para localizar todos los casos, tanto los casos positivos como los contactos de esos casos. La siguiente consulta la realiza CRE hoy para el doctor Macaya. Hoy se reportaron dos casos menos que ayer en cuidados intensivos. ¿Ya fueron dados de alta? ¿Fueron trasladados al CEACO? Bueno, esos pacientes que han salido de cuidados intensivos están en sus respectivos hospitales. No han sido trasladados al CEACO. Se estimó que era lo más oportuno seguirlos atendiendo en el mismo hospital y esperamos que tengan salida pronto. Esto es una de las opciones de ese paso de pasar de una unidad de cuidados intensivos a una sala hospitalaria que no es de cuidados intensivos previo a su egreso al hospital. Doctor Macaya, ¿su mensaje final? Mensaje final, de nuevo, es que no bajemos la guardia. Nosotros, como país, estamos generando resultados que son manejables. O sea, no hemos enfrentado un pico de crecimiento exponencial de casos. Hemos podido mantener nuestras unidades de cuidados intensivos atendiendo no solo estos tipos de pacientes, sino otros. Cuando hay emergencias se han podido atender. No tenemos servicios de salud saturados, como se ha dado en otros países. Y mucho de esto se debe a usted. Se debe a la disciplina con la cual vivimos nuestro día a día. De nuevo, de esas prácticas, esas buenas prácticas de cómo vivir en medio de una pandemia. No cambiemos esas prácticas. Si bien se han flexibilizado algunas restricciones para permitir cierta actividad económica, no podemos bajar la guardia, no podemos decir, bueno, ya esto pasó y entonces, bueno, tenemos más vidas en grupo, tenemos contacto físico con amigos, con familiares. No, y especialmente sigamos protegiendo a las personas que tienen factores de riesgo, especialmente si son adultos mayores. Preocupémonos por ellos, ocupémonos de ellos, llevémosles comida si están viviendo solos. O sea, todo lo que es estar pendiente de esos adultos mayores, pero sin visitarlos físicamente, porque nosotros podemos ser los que los contagiamos. Así que sigamos viviendo con disciplina, porque de esa disciplina depende de que continuemos teniendo estos números que son manejables. Pero eso puede cambiar si perdemos la disciplina. Agradecemos al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y el director de Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín. Le recordamos a la ciudadanía seguir las vías de información oficial que emite el Gobierno de la República en las distintas páginas de las instituciones públicas debidamente acreditadas. Es decir, al lado de cada nombre de la institución hay un check celeste. Eso quiere decir que ese es el perfil oficial de cada institución. Entonces, le agradecemos a la población seguir la información oficializada a través de esas vías. Damos de esta forma concluida esta conferencia de prensa y avance informativo. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 y 45. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!